El sonido más chingón, viene sonando desde Nuevo León El sonido más cabrón, los trajes del barrio de donde soy yo El sonido más horror, pa' toda la raza morena homón El sonido es la gran horror, que suma las calles de mi México Escucha mi sonido que retoma todo el mundo Raperos callejeros siempre firmes en su rumbo Las pistas editadas pa' que salgan a lo grande Treños hasta el tope, que saquen ese toque Los riders hacia arriba como llevo yo mi vida Los fines de semana encerrado en el estudio Echándole chingazos pa' que se pase hasta suyo Mexicano te somos, levanto es mi tierra La firme verdadera, la neta la más bella Historias de los viejos van contadas con estilo Al Chile es la neta, en mi lado no me rito Andando de malandro fue pasando año con año Ahora agarro onda, ya le sigo bien derecho Jalando por un peso no me agüito, soy un perro Y que chinguen su madre, los maricas, soy sureño Que viva el barrio bajo, rompiendo los sistemas El abrum rock, rebasando las fronteras Llegando con estilo, cantando lo más fino Rolas bandilleras pa' prender los carnalitos Bailando con algeina y la raza bien prendida Puros mexicanos locos que siempre se rifan Banderas en hogar, todas las manos en el aire Esto no es un asunto pa' que hagan como se hace Pa' los nuevos soldados del veneno Inyectamos sureños peligrosos por la calle conectados En busca de maría, cebada pa' la quica Esta vida crece y trae ese joven y no se olvida Así para adelante, sonando a lo grande Haciendo cosas serias pa' la gente que ya amare Con mentes callejeras, amor para su tierra Saludos con respeto pa' que andan todos en la guerra Así como nosotros, habremos muchos socios Pero en este momento, controlamos el negocio Chimón que no es mentira, mira quien está rico Pa' que la chique pato, el bro enrola, familia El sonido más chingón, viene sonando desde Nuevo León El sonido más cabrón, lo traje del barrio de donde soy yo El sonido más loco, pa' toda la raza morena como El sonido es la gran rock, que zumba en las calles de mi México Sonido chingón, sonido original Es criminal my mind, es a crazy fast Gangster sound, en tu bloque nos escuchas Crazy es vato, rebotando en las carrochas Vente mamacita, I love you Mary Jane Rebajado el bloque, zumbando en los cerros Subiendo escalones, slow entre las calles Palomas bien azules, el luna sube lento Sabes no es eterno, te sacan los metales México es hueco, perdidos y desmadres Subiste como espuma y caíste desde el cielo Seguimos en el juego, saludo pa' los perros Tres puntos para arriba, suelda loca vida Desde Monterrey, el sonido es más enfermo ¿Tienes lo que digo? So fuck you, minche chero So fuck you, minche chero Sonido que escucha toda mi gente cholera Vuela por las calles como el aroma de hierba Es la brown roll lo que suena en tu barrio Que retumba el bajo, vamos, levanten los paños Sonando con estilo a la raza apoyando Un cheve en la mano, sigamos representando Porque aquí un gallo que esta fiesta nunca pare El ritmo de la music lindo con estos carnales Sureñas las tierras de todo México lindo Saludos locas, locos que siempre andan bien grifos Súbele ese, este sonido es por mis compas Que siguen en su saico torreando con su tropa Ese Gary de la 39 zona Saquen las caguamas, el perico y la mota Si eres un sur, levanta el placazo Órale carnales, síganle en el barrio bajo El sonido más chingón Viene sonando desde Nuevo León El sonido más cabrón Lo traje del barrio de donde soy yo El sonido más locón Pa' toda la raza morena con boy El sonido es la brown roll Que zumba las calles de mi México Pa' toda la raza más chingón Gracias por ver el video.